Empate sin goles en Santo Domingo entre Alcorcón y Mirandés. Camisetas de ánimo para César Gélebert. Recientemente intervenido en la rodilla. Se va a perder todo lo que resta de temporada. Y qué paradón en esta acción de Raúl Lizoain. Fantástica la intervención. Como atrapa con una mano estratosférica la parada. Disparo de otro de los debutantes, de Iván Calero. Uno de los tres que salieron en el once titular por parte del Alcorcón. Aquí lo intentaba Óscar Arribas. Con ese disparo que pasaba por encima del travesaño. Y en la otra portería, gran respuesta de Dani Jiménez. Gran parada de disparo de Cappellini. Que más adelante en esta acción sería protagonista al ver la segunda amarilla. En una acción idéntica sobre el mismo jugador. Sobre Óscar Arribas en el mismo sector, en la misma zona del campo. Que le hacía ver la segunda amarilla. Y en la segunda mitad, el Mirandés. Que a pesar de estar con uno menos sobre el terreno del juego. Se sintió mucho más cómodo que su adversario. Que se veía obligado a llevar el peso del partido. Cosa que no está acostumbrado a hacer. Ahí Brugge estuvo a punto de sorprender a un buen Dani Jiménez. Y debutaba el otro fichaje del mercado de invierno del Alcorcón con Joel Valencia. Que aquí tuvo esta ocasión el ecuatoriano. El futbolista accedió por el Brentford. Que atrapaba sin mayores problemas Raúl Lizoain. Debutaba también Jorge Aguirre. El futbolista accedió por la Real Sociedad en este mercado de invierno. En el Mirandés. Y no hubo tiempo para más. A tiempo cumplido. Reparto de puntos. Que deja quizá un poco más satisfecho al Mirandés. Que jugó buena parte del partido con uno menos.